Disney celebra 100 años con un emotivo homenaje a la historia de su estudio. Desde sus inicios en 1923, la compañía Walt Disney, una de las más poderosas, ha posicionado a los que sin duda alguna son los personajes más famosos del mundo, siendo Mickey Mouse el líder de este grupo. El punto de partida de esta compañía fue con Oswald, el antecesor del ratón, producto con el que se dio a conocer esta industria. El cine animado tuvo sus inicios en España hacia 1917. Se considera por su empato y transformación de la técnica a Blancanieves de 1937 como la primera película de dibujos animados de la historia, la cual puso a Disney a la delantera de una carrera que hoy en día la tiene valorada en más de 154 mil millones de dólares. Se crearon incluso retos muy grandes, como la producción durante la Segunda Guerra Mundial, los coletazos de la Gran Depresión, entre otros, son más de 80 películas que hoy en día están en el recuerdo de millones de personas. Hoy en día no solo son los dueños de los personajes animados más importantes, sino que también de los superhéroes más lucrativos del cine, de la saga de Star Wars como los populares Simpsons. La celebración no solo continuará en sus parques a nivel global, sino que también con el estreno de la película Wish el 23 de noviembre. I wish and throw caution to everyone inside.